Buenos días, bienvenidos aquí cocinando contigo y más. Vamos a preparar el consomé, el garbanzo ya está aquí, es una libra y cuarto, pero depende del caso que ustedes tengan. Ajá, depende del caso que vayan a usar. Vamos a hacer una cuchara de sal, una libra de arroz, ya está lavado, todo esto ya está lavado. Aquí le vamos a achar lejos, zanahorias, cuatro cebollas, dos cabezas de ajo. Aquí está todo esto, esta es la vainilla que se lleva para el consomé. Una libra y media de jodis. Ah, sí, y una libra de zanahorias chiquitas, pero eso es al gusto de cómo lo quieran preparar ustedes. Y el agua. Esta parada es de tres litros. El agua se le está nomás al par de la vainilla, porque la carne tiene su jugo y ya es lo que le iba a subir para el agua. Mira exactamente. Un otro litro de agua ahí, bueno. Con esto es suficiente de agua, porque la carne se suelta mucho jugo. Con este ya está listo, me vas a sentarse al horno. Moviendo las brasas para poder acomodar el saco del aire del consomé. Un hilo allá y el otro para acá. El privilegio, a ver qué tal, cómo les va a quedar. ¿Cómo se va a sentar adentro? ¿Eso no me la va a llevar? No, pues, como creo. Ándale. Ok. Ah, pero se va. ¿Cuántos tiros te alcanza? Sí, son 24. Sí, con eso se alcanza a tapar bien. 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 Son las que tienen más carne. Aquí tenemos al mero mero. ¿Cuántos barrocas lleva haciendo? Hay unas guantitas. ¿Cuántos chivitos lleva? Ahí van las pandillas ¿Qué quieres que? Las pandillas, esas Me fui detengado porque me he hecho unos chivitos por ahí Ay, ya huele la ropa Ay, ya huele, ya huele, ya tan picante Toda la mitad chivita Una cabecita, ahí va la cabeza Ese, 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 ese ¿Por qué la narilla? Ahí van, guapas y... No, sí, corta el neño Un corazón Yo quiero corta el neño Oh, así, para la marita Oh, está buena, está otra No, me doy Por eso es que no tienen Acesino Morden las pencas A ver, ¿cómo va? Este aquí va así Ajá Sí, no les pareció mi penca, ¿verdad? Sí, sí Para cuando se estape Vaya, ahora se para Opa, cuando se estape se va Se va acomodando, ¿verdad? Ándele Ahora, échalele, ese es para acá ¿Está bien? Esa, ese Esa Oh, sí, 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 sí Cuando los tape no lleva en orden Ajá ¿En orden, ¿verdad? Sí Ah, ok Por eso quería correr Porque no les enseño mi secreto Ya ve, por eso se temor Espérame, espérame No sé, pero Dóblale ese, la punta ¿Para abajo? Sí No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!